El Tribunal Supremo de Elecciones informó que durante la Semana Santa la institución permanecerá cerrada tanto en la sede central ubicada en San José como en sus 32 oficinas regionales, incluida la que se ubica aquí en San Isidro del General. Los días 29, 30 y 31 de marzo se concederán a título de vacaciones a los funcionarios, mientras que los días 1 y 2 de abril, que son jueves y viernes santo, son feriados de ley. Todas las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones reanudarán su atención al público a partir del lunes 5 de abril, la de Pérez Celedón en el horario que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La institución recuerda a los ciudadanos tomar en cuenta lo anterior en caso de requerir gestionar su cédula de identidad, su tarjeta de identidad de menores, tramitar naturalizaciones, inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios o cualquier otro trámite que necesite realizar ante el Tribunal Supremo de Elecciones en la sucursal generaleña. Además, meses atrás, la institución dispuso prorrogar la vigencia de las cédulas de identidad hasta el próximo 6 de febrero de 2022, para aquellos documentos que vencieron entre el 4 de febrero del año pasado y el 6 de febrero de este año. De igual forma, durante la Semana Mayor, el sitio www.tse.go.cr permanecerá habilitado las 24 horas del día para efectuar consultas en línea o adquirir certificaciones digitales por Internet.